¡Achi! ¡Achi! ¡Date prisa! ¡Sálvanos, por favor! ¿Son los rebeldes? Uno de esos grupos, señor. Ya no tienen fuerzas para luchar. Pero sus líderes siguen con vida. ¡No tenemos tiempo! ¡Tenemos que interceptar a los rufianes! Cacho, escúchate. Un enjambre de rufianes va hacia ti. Entre ellos, he identificado a Llan. ¿Qué te dije? Si me utilizabas como cebo, Rudan vendría directa a ti. Sé que me tiene envidia. Te escogí como compañero. ¡Ayúdate! El grupo de mechiko. Han muerto todos. Achi, ¿los has visto? Asesinos Aunque robemos el maldito transporte ¿De qué servirá si nadie va a subirse en él? Calma, Aira, que despiertas a Saki Confían en nosotros, tenemos que ayudar al resto del grupo ¿Cómo los soldados no acaben con los rupianes como esperábamos? Como esperábamos no, como predije Tendremos tiempo para actuar Pronto Todo comenzará Puntos extra 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Saki! ¡Despierta! ¡Buenos días, Saki! ¡Buenos días, AIRAN! Venga, tenemos trabajo Vámonos ¡Siki! ¡Te trato de atrás! ¡Siki! ¡Buenas mundanías! ¡Sigue así! ¡Ocupate de él, Siki! ¡Ja, ja! ¡Siki! ¡Ya! ¿Rofian es aquí? ¿Tan pronto? ¿Rofian es aquí? ¡Puntos extra! ¡Puntos extra! ¿De dónde han salido? ¡Iran, cúbreme las espaldas! ¡Puntos extra! ¡Vamos! ¡Entrad en la estación de Shinjuku! ¡No os prisa! ¡El enjambre ha empezado a atacar! ¡Listo! ¡El ascensor ya debería funcionar! ¿Nos estarán siguiendo? A lo mejor, pero estarán más preocupados por los rupianos. Suenan voces por arriba. Iré a ver. Asegúrate de que el ascensor no pare. ¡Ca! 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 ¡Ca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puntos extra! ¡El transporte! ¡Airan, vea los mandos! ¡Vamos, Saki! ¡Aguanta! ¡Maldita sea, Keite! ¡Me muere de una santa vez! ¡No dejaré que matéis a Rugán! ¡Ahí está el problema! ¡No dejaré que matéis a Rugán! ¡Maldita sea, Keite! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea, Keite! ¡Maldita sea, Keite! ¡Maldita sea! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi sujeto de pruebas! ¡Como habéis podido! ¿Eres la jefa de estos asesinos? ¡Cacho! ¡Para! ¡Es uno de los sujetos! Deja que acabe con él. Solo es humano. Ahora podemos probar la sangre que me has entregado. ¡C Fridays! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Puntos extra! ¡Bravo! Zack, muéstrame lo que puedo saber. ¿Los amigos de Hatchi también la tienen? Si él tiene el ser de Hatchi, ¿qué te ponios es? ¿Kachua? ¡Kachua, no luces! ¡Espérame! ¡Ya te los puedes oírme! ¡Espérame! ¡Puntos extra! ¡Puntos extra! ¡Puntos extra! ¡Saki! ¡Saki! ¡No podemos acercarnos! De verdad, ese Saki puede volver a ser humano, ¿vale? ¡Pero ahora no! Solo quedamos nosotras. ¡Todos han muerto! ¡Maldita sea! ¡Cachua! Entiendo cómo te sientes, Brad. ¡Cachua era una buena compañera y una gran camarada de armas! ¡Pero no puedo perderte! ¡Retírate! ¡Japón está condenado! Ahí fuera hay un monstruo. No dejaré que se escape. ¿Piensas vengarte? ¿Qué? ¡He perdido a Cachua! ¡Achi tiene que perder algo! ¡Cachua está muerta! ¡Piensa en los vivos como yo! ¡Cachua! ¡Japón! El mundo conocerá la debilidad de tu monstruo. Es el lugar más seguro. La nave de la Guardia Voluntaria. Atención todo el mundo. La defensa de Tokio ha fracasado, pero permaneceremos en Japón para luchar contra este nuevo monstruo. ¿Monstruo? Su objetivo es el nido de los rufianes en Hokkaido. Si devora rufianes, se fortalecerá y será un peligro para la humanidad. La tragedia de Rutan no puede repetirse. Os pido como vuestro comandante que seáis fuertes y luchéis contra esta bestia. ¿Con qué? ¡Él es su comandante! ¡Puntos extra! ¡Puntos extra! ¡No! ¡Aaah! ¡Puntas extra! ¡Puntas extra! ¡Oh, oh! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Puntas extra! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡No! 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 ¿Y las trampas eran para los rufianes? ¿Y los que capturaron se han escapado? ¡Aira! ¡Aira! ¡Ara! 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 Puntos extras ¿Por qué no te has teletransportado? ¡Ibiota! ¿No sabes lo peligroso que es teletransportarse? ¡Casi me matan! ¡Son demasiado peligrosas! Leda, son más fuertes que tú Es todo lo que queda de Hachi y de sus seguidores Quizá la chica ha heredado la sangre de Hachi Esta vez, yo me enfrentaré a ellas No te metas en esto ¡Hola, comandante! ¡Voy a vengarme por mis amigos! Ese plantel será mío ¡Puntos extras! ¡No he acabado! ¡No! ¡Puntos extras! ¡No he acabado! 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 ¡Veo que Hachi no te ha contado nada! ¡Ella me dio mis poderes! Hachi me entregó su sangre ¡Igual que al chico que se transformó en ese monstruo! Saki no es como tú Nunca pensé que querías hacer amigos a través de tu sangre O no eran amigos Sino cobayas para tu transformación A que cambiara su stasi no puede ser como antes Aira ¿Quieres que Saki vuelva a ser humano? ¡Cuidado! ¡Alejaos del buque insignia! ¿Qué? ¡El suelo! Si atacan a Saki desde el aire Lo necesitaremos ¡Pero jef! ¡Cazas! ¡Romped la formación! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Atacad! ¡Vosotros acabaréis con esta crisis! ¡Gracias! ¡¿Y esto está alguien más reciben el próximo año?! ¡¿Y esto es el próximo año?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Y toque! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡Mira cómo caen! ¡No pueden escapar! ¡No dejan de gritar! ¡Están suplicando a Brad! ¡Adiós a la Guardia Voluntaria! ¡Estás solo! Si quieres más amigos, vuelve a mí o prefieres transformarte en tu último aliento. ¿Está muerto? Con cierta justicia poética. Quería demostrar su valía frente a los rufianes Yasaki. Para vosotros, nuestro poder solo sirve para la guerra o la devoción. Brad no quería que la humanidad le odiara. ¿El ejército estadounidense? ¡No! ¡Es el fabricante de armas que financiaba a Brad! ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 ¡Va directo a Seki! ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres que él siga así? ¡Que te calles! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No volveré a llorar! ¿Dónde estoy? ¿Esto es un tren? ¿Un metro? ¡Oh! ¡Me he teletransportado! ¡Ha sido cosa de Hachi! ¿Pero por qué? ¡Oye chico! ¿Sabes dónde estamos? En Long Island, ¿verdad? ¿Long Island? ¿Nueva York? ¿Norteamérica? ¡Hachi! ¿Dónde estás? ¿Por qué me haces esto? ¡Ponte detrás! ¡Ponte detrás! ¡Ponte detrás! ¡No! ¡La del eje! ¡Ponte detrás! ¡Ponte detrás! ¡No! ¡Ponte detrás! ¡Ponte detrás! Creía que los rufianes no habían llegado a Norteamérica ¡Mami! ¿Ya no hay monstruos? ¿Podrías no llamarme Mami? ¿El tren está descontrolado? Voy a la locomotora ¡Sígueme! ¡Suscríbete! ¡Sígueme! ¡Ja! 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 ¡No! ¡La patho es extra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ controller controversia! ¡Gracias! ¡Puntos extra! ¡Gracias! 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 ¡Están por todas partes! ¡Pus vias se acaban! ¿Dos mil diecisiete? ¿Diez años en el futuro? ¡Saki! No, esto no es el futuro. ¿Es una advertencia? ¿Una predicción? Oye, ¿cómo te llamas? ¡Isa, mamilla! También sé escribirlo en kanji. Isa, ¿eh? Lo recordaré. No pertenecemos a este futuro, Isa. Vámonos. ¡Ah! 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 Ah! ¡No! 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 ¿Es aquí? Así es, he adoptado esta forma para ti. Estamos en la visión de Hachi. ¿Has elegido tu futuro? ¡Papá! No pienses en tener hijos. Este futuro no es para ellos. Te equivocas. Isa vivirá en otro futuro. Existe un futuro en el que yo soy tu esposa. Isa es tu hijo. Y tú eres humano. ¿Estás peleando con papá? Lo siento. ¿Qué opinas de tu mamá? A veces das miedo. Pero eres buena. Te quiero mucho, mami. Y yo también, Isa. Por eso sé que volveremos a vernos. ¿Has utilizado al niño? Bueno, pensé que tenías que saberlo. Hemos acabado con la anestesia. Y ahora... Deja de cortar. Yo haré el resto. En cuanto a Saki y Brad... ¿Qué es lo que pretendes? Mis verdaderos enemigos están muy lejos. Llevo enfrentándome a ellos desde hace mucho tiempo. Pronto los eliminaré, pero no con vuestros poderes actuales. Esto ha sido un entrenamiento. Una recreación de una guerra total. ¡Estás loca! ¿Primero Tokio y ahora quieres cargarte el mundo? Tranquila. Viviréis en un mundo distinto. Ahora necesito una guerra más grande. Y Saki utilizará sus poderes para ponerle ti. Será temido y respetado. Su imagen será un símbolo del control. Igual que con Brad. Nuestros objetivos serán los mismos. Cuando descubrió que hacía mi sangre empezó a ir por su cuenta. Crió a los rufiales con su sangre para orquestar su guerra personal. ¡No! Se me adelantó. Pero yo tengo paciencia. Saki debe ser más fuerte que mi nada. Saki, despierta. Saki, despierta. ¡Ábrete el corazón de Aida! Encuida tus sentimientos. ¿Se teletransporta? ¿Creen que pueden oír de mí? ¿Se teletransporta? ¿Creen que pueden oír de mí? ¿Rufianes? Tienes que... Tengo que luchar... ¡Saki! ¡Buenos días, Aidan! ¡Cuidado! ¡Quédate atrás! ¡Caje! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Saki, ve un edificio! ¡Suscríbete al canal! ¡Puntos extra! ¡Suscríbete al canal! ¡Puntos extra! ¡Suscríbete al canal! Y de repente, todo empieza a volverse patas arriba. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en Hokkaido, el nido de los rufianes. Al menos nos hemos quitado el hambre. Buscaremos un sitio más seguro. Vale. Va a anochecer, así que deberíamos montar guardia. ¿Crees que Hachi nos seguirá? Tu instinto te ha traído hasta aquí. Creo que lo sabe. Ya, tengo muchas preguntas respecto a esta transformación. ¿Pero Hachi te... ¿Deberíamos ir a Estados Unidos para que te vea un médico? Eso sí tengo remedio. ¿Cómo me disecciones? Están cerca. Estarán en la carretera. Voy a comprobarlo. Tú espera aquí. Podrás con ellos, Sagi. ¡Airan! 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 ¡Aran! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando ocupe su lugar, no cometeré ese error. Pero necesito a un dios de la guerra que ponga orden por mí. Ese eres tú, Saki. Tienes que ser más fuerte lo suficiente como para gobernar un planeta entero. ¿Pretende sustituir a la Tierra? ¿Invadirla? ¿Quiere deshacerse de la humanidad? Solo quiero lo que más me conviene. ¡Saki! Lo sé. Este es mi planeta. ¡Saki! 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 ¡Gracias! 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 La vieja tierra morirá pronto. A manos de aquellos a los que alimentaba. ¿Dónde está Achi? Muerta. Pero nos la ha estado jugando hasta el final. Japón está devastado. ¿Y ahora qué hacemos? Cuando era niño siempre quise ser poli. ¿Crees que ahora me admitirían? ¡Claro que sí! Podrías matar a todos los rufianes tú solito. Yo solito no podría. Tendrías que protegerme. ¿Vamos a por ellos? ¿Juntos? ¡Dalo por hecho! Ya verás como nos lo pasamos bien. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!